Esta es la segunda parte de una exposición que abrimos el año pasado y que en algún momento el fotógrafo Rodrigo Jardón, que es el autor de estas imágenes, exhibió en las rejas de Chapultepec, del bosque de Chapultepec. Entonces se pensó en hacer una presentación aquí en el museo, en realidad por cuestiones de espacio se hizo una pequeña muestra de cerca de 20 imágenes, más o menos fueron las que se mostraron en aquella ocasión, pero la intención era mostrar la colección completa. En el Museo Nacional de las Culturas nos interesa mucho mostrar la diversidad del mundo, nos interesa particularmente Etiopía, que es un país muy parecido a México en algunos aspectos, aunque es un país de África, es un país que comparte con México algunas características, sobre todo es una sociedad plurilingüe. Queremos de alguna manera mostrar el trabajo de un mexicano, un excelente fotógrafo, alguien muy sensible, que realmente se supo acercar a Etiopía y intentó de alguna manera retratar los diversos rostros de una nación muy compleja y muy diversa. Los invitamos a que vean las fotografías, vean las piezas en nuestras exposiciones, lo que hemos hecho últimamente es que si llegan exposiciones fotográficas las complementemos con piezas de los acervos para que ustedes también puedan ver un poco más, no nada más en un plano bidimensional, sino puedan conocer algunas de las piezas de esa cultura. Entonces, muchísimas gracias, los invitamos a recorrer la exposición. Gobierno de México